¡Hello, hello babies! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno, en este video vamos a estar probando la nueva base de maquillaje Fit Me de Maybelline. Porque vean, esta es la que yo tenía y esta es la nueva que encontré en el supermercado. Vi que le agregaron por ahí algunas cositas. Entonces, bueno, es el mismo tono. También vamos a ver si es exactamente lo mismo. Y voy a estar usando mitad y mitad. Y en el transcurso del día, pues vamos a ver qué tal se comporta para ver si mejoraron la fórmula o empeoró o qué. Y antes de que vayamos al video, babies, no olviden de suscribirse aquí abajo al canal y activar la campanita para que les avise cada que tenemos un nuevo video. Ahora sí, vamos al video. Ya saben que me encanta primero enseñarles los empaques. Y miren, esta de acá es la nueva y podemos ver que le metieron factor de protección solar. El tono es el mismo. Aquí dice 220 y en la anterior, ahí está, 220 también. Fíjense que se me hace raro porque sí veo como que diferente tono la base de maquillaje. Sin embargo, en teoría, pues es el mismo. Entonces vamos a ver qué tal. A lo mejor la anterior oxidaba mucho más. Pero bueno, al final el empaque es exactamente el mismo. Y en la parte de adentro, ya saben que esta parte no me encanta porque no tiene pump y a veces se hace todo este reguero. Pero bueno, así es como se ve por dentro. Se me hizo bien raro encontrar esta base de maquillaje porque también venden muchísimas de estas. Entonces, no sé si solamente sea que esta ya va de salida y que este es el nuevo tarrito. Pero miren, o sea, es exactamente lo mismo. Es lo mismito. En lo único que mejoró, y ahorita vamos a leer para ver qué dice la marca, pero tiene factor de protección solar 22. Y dice que por 16 horas controla tu oleosidad o los aceites en la piel grasa. ¿No? Recordemos que esta fórmula es matte and poreless. O sea, hacerte la piel mate cuando tienes piel grasa y también ocultar un poco los poros. Se me hace un poco como extraño que estén las dos versiones, pero bueno, vamos a ver qué tal se comporta. Vamos a aplicar la viejita de un lado y fíjense, ya casi no tengo, por eso la fui a comprar justamente. O sea, vean. Y por eso no me gusta tampoco que sea tarrito porque tarda siglos en salir y luego echas de más. Y bueno, o sea, creo que aquí hasta ya me pasé porque nada más va a ser la mitad del rostro. Pero esta es la viejita y vamos a ver ahora la nueva, a ver qué tal. Siento que se va a ver un poco más clarito, pero no sé. Me pasé un poquitito, pero esta es la nueva y esta es la viejita. Creo que no veo mucha diferencia de tono. La fórmula también, bueno, la siento un poco más amarilla. Siento un poco más amarilla la nueva que es esta. Y la viejita, pues bueno, ahí se ve. Siento que en cuanto a fórmulas son muy similares, están igual de líquidas. La diferencia es que a la viejita ya casi no tengo, pero prácticamente lo siento igual. La viejita va a estar del lado izquierdo y la nueva del lado derecho. Un poquito de información que dice en la página web es que matifica la piel y refina los poros para un acabado naturalmente hermoso e impecable. Tiene una cobertura media construible. Se ajusta al tipo de piel y controla el brillo. Cuenta ahora con factor de protección solar 22. Es para piel normal a grasa. Tiene una fórmula micropolvos para controlar la grasa y difuminar los poros. Y nada más, es lo único nuevo que dice aquí. Babies, así es como se ve ya los dos lados de la base de maquillaje. Tanto la viejita como la nueva. No noto a simple vista mucho el tono. Quizá veo un poquito más oscura o no sé si es mi imaginación la parte de la nueva. O sea, mi lado derecho. Pero veo que está muy similar. Está bastante buena. No siento que haya como una diferencia. Utilicé la misma esponjita nada más que del otro lado. O sea, la giré para que efectivamente no se mezclara el producto. Y veo pues bastante bien la base. Esta base es una base que me encanta. Ha sido mi clásica desde hace muchos años. Ya la he estado utilizando. Ya desde, o sea, llevo como varios tarritos la verdad. Entonces, bueno, voy rapidísimo a completar mi maquillaje. Regreso para que veamos cómo se ve. Y en el transcurso del día les voy a ir enseñando para que veamos qué lado se comporta mejor. Babies, pues así es como se ve ya el maquillaje terminado de ambos lados. Siento que se ve bastante bien. Me gusta. No siento ninguna diferencia, la verdad. Creo que sí siento el lado de la base nueva un poco más oscuro. Pero no sé si es porque oxidó o algo así. Pero vamos a ver cómo se va comportando en el transcurso del día. No tuve ninguna dificultad para colocar los demás productos. Que ya ven que luego sucede con algunas bases. Este no es el caso. Todo va bastante bien. Entonces, bueno, esperemos que hayan cambiado un poquito la fórmula. Y todavía se comporte mucho mejor deteniendo todos los aceititos. Regresamos a rati. Hola, babies. Ya pasaron como cuatro horas y media, más o menos, casi cinco. Y así es como se ve. Esta es la parte de la base anterior y este de la nueva. Creo que se ve como un poquito más controlado los aceites de este lado. No sé ustedes qué opinan. Pero no sé. Me da como esa sensación. Estoy aquí con luz natural y así es como se ve. Se siente bastante bien la base también. Siento que los poros, pues, se ven normal. O sea, ya estoy acostumbrada a esta base, pero creo que sí me está gustando más la nueva. Y el tono, que se acuerdan que lo veíamos medio diferente, creo que ya se ve igualito. No sé. Según yo lo estoy viendo en el celular y se ve muy igual. Entonces, pues, bueno, ahí vamos. Ya tenemos ocho horas con las bases y lo veo bastante bien. Sigo viendo mucho mejor de este lado, sobre todo también la cobertura. Pero... Bien. ¿Cómo ven? Hello, babies. ¿Cómo están? Ya estamos de regreso. Ya es tardísimo. Es la una de la mañana. Es decir, que ya llevamos 12 horas con la base de maquillaje. Y así es como se ve. Fíjense que, sorprendentemente, siento que se comportó mucho mejor el lado de la base de maquillaje, que es más nueva. No sé. Díganmelo ustedes cómo lo ven. Pero yo siento que contuvo mucho mejor los aceites. Recordemos que, pues, cuando tienes piel grasa, no es como que de un lado vas a ser más grasoso que otro, ¿no? O sea, a lo mejor sí en zonas, por ejemplo, de que tu zona te va a ser más grasoso a lo mejor que la parte de aquí abajo, pero no tanto de la mitad de izquierda es más grasosa que la otra. Y siento que está sucediendo en este caso con la base de maquillaje. Podemos ver que quizá mejoraron la fórmula un poquito de la nueva porque del lado derecho, que sé dónde la traigo, se ve mucho menos brillosa, se siguen viendo bien los poros. Digo, obviamente, ya pasaron 12 horas. No se va a ver perfecta, pero si me quito los aceites, se va a ver mucho mejor. Se va a ver casi como al principio. Entonces, creo que la respuesta es súper clara. Si ustedes van al súper y se encuentran estas dos versiones, vayan por la nueva porque creo que sí mejoró. Lo del factor de protección solar, la verdad es que no siento que sea una gran diferencia porque es un factor muy bajito. Y yo siempre les recomiendo utilizar protector solar, aunque ni siquiera salgan de casa. Entonces, no importa si tiene factor de protección solar 22 porque de todas maneras te vas a poner abajo, ¿no? Entonces, creo que esta está bastante buena en cuanto al color. Tampoco siento que se haya movido demasiado. Al principio se veía medio raro, pero creo que ahorita o ya en los últimos videos creo que se ve bastante bien. No sé, diganme ustedes qué opinan aquí abajo en los comentarios. Y cuéntenme si ustedes ya probaron esta nueva o qué opinan. Ya saben que me encanta andar leyendo sus comentarios. Me tardo un poquito, pero sí lo hago. Y pues nada, espero que hayan disfrutado mucho este video. La verdad, me sorprendió. No pensé que ganaría. Yo pensé, la verdad, que iban a ser iguales. Pero, wow, qué bueno saberlo. Ya puedo por fin terminarme esta que ya casi no tiene nada para ya ahora sí irme de lleno con esta nueva. Les mando un beso enorme y síganse cuidando.